vamos a comer un rico pozole empezando el lunes con pozole de pollo ahora sí es puro pollo porque no compré patas ni nada de eso ya no pude comprar patas pollo macizo pues pechuga yo voy a echar patas pero no había por eso por eso nada más pura pechuga compré y tiene a mí me gusta el pozole con con un repollo o col no sé cómo conozcan ustedes yo le digo col y rábanos y mucho pollo obviamente y obviamente tenemos nuestras tostadas aquí vamos a echar guacamole sí saben que el pozole mucha gente pues lo acostumbramos a comer con con salsa marcha cebolla no no le pongo cebolla y pero hoy no hice salsa marcha puro chile puro chile y gracias gracias me tocó un hueso hoy limón hasta que llegue el 4 de julio son cuetes se hubiera estrellado para acá va a comer pero creo que tenga hambre porque apenas tomó pecho quiere brazo pensó que le iba a sacar y le tiró sus manos y le tiró su piel no hay otra cosa que quiera más que brazo me da vuelta gracias